No veo lo que estoy grabando Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal y he sido mucho tiempo y siempre los empiezo así mis videos Porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé un video Porque yo me demuele mucho en editarlos porque paso mucho tiempo ocupada Yo sé que han visto varios videos en mi canal, si es que han pasado por mi canal Y han visto que yo he subido diferente contenido, pues bueno Este es el contenido que yo realizo para mi universidad, como les dije en 25 o 50 cosas sobre mí, no me acuerdo bien el video Pero eso lo dejaré acá arriba como una recomendación Ahí indiqué si yo estudio producción para medios de comunicación Y eso me voy a graduar, les espero Dios mediante el próximo año Yo sé que ahorita nos encontramos en otro lado grabando Pero es porque mi cuarto está muy desordenado y tengo mucha flojera de arreglarlo Demasiada flojera de arreglarlo, así que Les voy a contar esta tragedia, es un story time que me pasó hace dos días Creo que la puedo empezar cuando fui a dejar a mi papá al aeropuerto No, 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 remontémoslo un poquito más atrás Cuando yo decidí dejar el trípode en la universidad O no, me puedo regresar un poquito más atrás Cuando decidí irme a un seminario Quito Todo comienza así Resulta que estoy haciendo un proyecto para un teaser documental con unos compañeros En el cual yo ya estaba a cargo de la edición Pero como había poco material, no hice una buena edición Y a mis compañeras no les gustó Y al profesor tampoco les gustó Yo estaba en Quito, le pregunto a mi amigo qué es lo que pasó Mi amigo me dice el problemón que hubo Yo fui sustituida como editora Y me pusieron como nomás editora de artes gráficas Y cámara, creo que también me habían ubicado Regresé otra vez para Guayaquil A hacer mi trabajo, a hablar con el profesor Y todo el montón de cosas que hay que hacer Me pidieron mis compañeras, mucho tiempo después Que haga ciertas tomas Pero un día específico no pude hacer las tomas Pensaba hacer las tomas Pero estuve a full ese día Porque creo que tuve algunas reuniones Y dije, bueno, voy a dejar mi trípode Dejando mi trípode al día siguiente Solo tengo que llevar la cámara y ya no tengo que preocuparme por el trípode Al día siguiente yo tenía que ir a dejar a mi papá al aeropuerto Y como yo salía tarde ese día Porque tenía que hacer una grabación Para mi proyecto de vínculos Por lo tanto le dije a una amiga Que me ayudara con mi proyecto de vínculos Y que luego yo la dejaba en la casa Después de ir a dejar a mi papá al aeropuerto Ese día como estuve tan ocupada Solo desayuné y no almorcé Mi almuerzo fue un triste tonimix Mi papá me fue a ver Yo dejé el trípode Lo fue a dejar al aeropuerto Entonces mi amiga dijo Bueno, para que no esté solo el día ¿Te parece si me quedo a dormir en tu casa? Y dije, vacancísimo Pero en eso No sé si ustedes han visto O si pasará en sus países Que donde está el semáforo Hay gente vendiendo cosas Y en eso pasaba una señora Con unos anduchitos Y yo con mi amiga dije ¿Será que me arriesgo? ¿Será que me arriesgo? Si no hace daño No importa, me estoy muriendo de hambre Así que cogí Saqué mi billetera Saqué un dólar Y compré este sanduchito Estaba feliz Comiendo mi sanduchito Mientras estaba conduciendo La fue a dejar a mi amiga Fue a ver sus cosas Mientras yo estaba en el auto Disfrutando mi sanduchito Cuando en eso A Doña Huevas Le da ganas de ir al baño Entonces le escribió a mi amiga Amiga, quiero ir al baño Y bajé Pero antes de eso yo dije A ver ¿Te dejo mi billetera aquí en el auto? Me van a robar La voy a dejar en la mochila Yo cogí, abrí la mochila Guardé La billetera Y me fui a esperar A que mi amiga abriera la puerta Mi amiga abrió la puerta Yo le dije que necesitaba el baño Entré al baño Salí del baño Y otra vez Me fui contenta Manejando Las dos charlando Nos bajamos aquí en mi casa Nos pusimos a hacer tareas Yo terminé súper temprano Mis tareas como nunca Yo me acosté temprano Y mi amiga mientras tanto Estaba haciendo sus tareas Hacía sus tareas Al día siguiente Yo tenía que levantarme temprano Para mí temprano Ir a la universidad En este semestre Es salir de mi casa A las ocho y media Para llegar allá Yo me levanté a las seis y media A la mañana Me hice un juguito verde Hice ejercicio Hice el desayuno De mi amiga Me maquillé Voy en el carro feliz Y yo el día anterior Le había dicho a una chica Oye ¿Tienes el bolón? Porque hay una chica En la universidad Que vende bolones Que son buenísimos Yo le digo a la chica Sabes que Mañana Guárdame un bolón Que yo vengo Y te compro el bolón Porque sí Yo llevo a la universidad Muy contenta Muy feliz Y la veo Elizabeth Y digo Mi bolón Justo lo que necesitaba Voy Me acerco a Elizabeth Abro mi maleta Y comienzo a buscar Billetera 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 Nada de billetera Y yo como que Mierda Creo que se me quedó en la casa Todo iba bien O sea Se me quedó la billetera Pero no era nada Del otro mundo La verdad Voy a mi curso Me siento en mi curso Y el profesor llega y dice Chicos Hoy día no voy a poder Darles clases No les molesta Hoy día tengo una reunión Y bla 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 Y yo dije Cool Voy a hacer las grabaciones temprano Voy a entregarle a las chicas Súper temprano En caso de que tenga que corregir Porque esto tengo que Tienen que ellas editar para el juez En caso de que sea de repetir Ellas me dirán conmigo Cuando se yo día siguiente Voy a grabar Y todo va a salir bien Me subí en el auto Y talalalalalalalalalalalalalala Llegué a una ex facultad De la universidad Cuando ya me estaciono Toda linda y bonita Me doy cuenta Se me quedó el trípode Bueno ya estoy aquí Ya me voy a la casa A buscar mi billetera Me compro mi bolón Y en la tarde voy a Tranquilamente Yo voy Manejando hacia la casa Cuando empiezo a buscar La billetera La busqué En todos lados De la casa Y no encontré La billetera ¿Qué voy a buscar en el carro? Busqué en todo El pinche carro Y no encontré La billetera Dije Diosito lindo Capaz que se me quedó En la casa de mi amiga Le escribo a mi amiga Le digo Oye ¿Será que Le preguntas a la señora De tu casa Si tal vez se me quedó Ahí una billetera Y dice No lo que pasa Es que ahorita No tengo que usarlo Pero le voy a enviar un mensaje Dile a la señora Que yo voy a la casa A buscar la billetera Y ya Para que no se asuste Cuando yo llegue Yo fui manejando La casa de mi amiga Les tengo que avisar Que yo vivo Súper lejos de la ciudad Vivo a media hora O sea Vivo como a media hora Cuarenta minutos Depende del tráfico Media hora es sin tráfico Pero con tráfico Puede ser dos horas o más Y eso que manejando carro Y manejando medio rápido Fui a la casa de mi amiga Y ya cuando estaba O sea Ya cuando estaba así De llegar a su casa La llamo a mi amiga Y le digo Oye ¿Ya hablaste con la señora? Dice Sí Ya le puse saldo Y la señora dice Que ya buscó Y que no encontró nada Y yo Ay Rosito lindo Ahora sí Mi billetera Y yo le digo Segura Y ella dice Sí Yo iba en el carro Molesta Porque estaba con hambre No encontré mi billetera Estaba llegando tarde a la clase Y iba manejando En un rango de Setenta Ochenta Porque más no podía manejar Cuando de repente Un carro Me bota una piedra Y yo ya no podía Cambiarme de billetera Entonces yo intenté esquivar La pinche piedra Pero no No la esquivé Y me bajó Dos llantas Mientras yo iba manejando Le iba bajando la velocidad Yo escuchaba como El aire de las llantas Iba saliendo Y yo manejaba en perimetral Para las personas Que no son de Guayaquil Y que no son de Ecuador Perimetral es una de las Vías rápidas Más peligrosas Donde se van a encontrar Algunos cuerpos Donde hay varios accidentes De tránsito Y sí Yo ahí me quedé Antes de llegar a la universidad Hay un semáforo O sea No está cerca Pero está relativamente cerca Y justo en ese semáforo Yo me cogí Me orillé Y ahí me quedé Porque el carro Ya no podía avanzar más Porque las llantas Las dos llantas El conductor Estaban bajas Sin nada de aire Llamo a mi hermano A decirle que Que me mande una grúa Mi hermano Mi hermano Me comenzó a hablar La policía Me empezó a hablar Los carros Me empezaban a pitar ¿Y saben a quién Yo le quería parar bola? No sabía A quién pararle bola Porque todo el mundo Me hablaba Y yo como que Diosito ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Justo en el medio De la pista Había un espacito Y como el carro Que yo manejo Es súper chiquito Entonces Lo ubicamos allí Y me dice Niña ¿Qué le pasó? Y le conté la historia Que una piedra Cogió y me bajó Las llantas del carro Y le dice Ay, ya, 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 ya Luego de eso Me dice ¿Y cuánto tiempo Va a demorar la grúa? Yo lo llamo a mi hermano Mi hermano dice Todavía no me confirma Se lo digo al policía Todavía no me confirma Luego de eso Otra vez Después de un rato Otra vez llega la policía Y me dice Bueno ¿Y en cuánto tiempo? Y mi hermano Ya me había dicho En media hora Mire señorita Usted aquí está mal ubicada Así que la vamos a mover Allá a esa vía transversal No se preocupe Usted maneje súper despacio Con súper cuidado Que nosotros la vamos a guiar Lo cogí Me salí de allí De donde estaba Y con mis dos llantitas O sea, el carro Estaba así Entonces manejándome Fue la transversal Y la grúa Y la grúa Llegaba en media hora Llevaba ahí Más de media hora Y la grúa No llegaba Mi hermano dijo Espérale a la grúa Espérale a la grúa Espérale a la grúa Y es como que yo Cada carro que pasaba Yo buscaba la grúa Con nombre tal La grúa con nombre tal La grúa con nombre tal Y mi hermano me preguntaba Y ya llegó Y yo Yo opté por coger Guardarme el teléfono Y ahí dejarlo Hasta encontrar la bendita grúa Cuando en eso Se me acerca Se me acerca primero Un señor Y me dice Que yo estaba Yo estaba en el carro Conversando con mi papá Diciéndole lo que me había pasado Y un señor coge Se estaciona delante de mí Y me dice Señorita ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que Se me bajaron Se me bajó la llanta No se preocupe señorita Yo le ayudo La llanta de repuesto Le digo Lo que pasa es que No tengo dos llantas de repuesto El señor me mira Mira el carro Y se me ríe Y yo ¡Ajá! ¡Ah! Pero allá hay una vulcanizadora El problema es que Solo cargo dos dólares Y el señor ¡Chuta! ¿Y qué tal si dejamos el carro ya Y yo la llevo? Y yo entre mi ¡Ay Diosito! Ahora sí me van a violar Me van a robar Y ya no voy a enfercer mi cuerpo Y el carro se va a caer para siempre Y yo le digo No, no se preocupe Muchísimas gracias señor Lo que pasa es que Ya llame a la grúa Ah ya Pero señorita Le va a salir mucho más caro Sí, pero igual Ya la llamé Ah ya Bueno señorita Cogió y se fue en su auto Luego pasa otro muchacho En bicicleta ¿Qué le pasó señorita? ¿Qué se le bajó la llanta? Si quiere yo le ayudo Muchísimas gracias Lo que pasa es que No tengo dos llantas de repuesto Se me ríe Y luego dice Ah, pero allá hay una vulcanizadora Sí, ya me dijeron El problema es que No cargo efectivo O sea Sí mentira Estuve que contar la misma historia Tres veces Tres benditas veces Cuando después de un buen rato Llega la bendita grúa Pero antes de que llegue la grúa Porque yo vi que un carro se cogió Y se metió Mi hermano me dice Oye, la grúa ya pasó Y dice que no te encuentra ¿Estás donde me dijiste? Y yo Sí, estoy donde te dije Solo que la policía me movió A una calle transversal Y el señor de la grúa Ya se estacionó al frente mío Del carro Y me dice Venga, venga señorita Voy donde el señor Y me acerco Disculpe Usted es de la grúa tal Ah, no, sí Mira, aquí está Y yo como que Así nunca iba a saber Que ustedes eran la grúa tal Si no lo tienen en el carro ¿Cómo yo voy a saber Que ustedes son la grúa? Mi hermano dice Ah, sí, pásamelo señor Yo se lo pasé Mi hermano habló Shalala, shalala, shalala Y me dice Diálogo de que habló Cortó Y me dice Niña, ¿qué le pasó? Es que se me reventaron Las dos llantas No, a mí se me hace Que es un solo de aire Y ya está Pero si hay una organizadora ¿Por qué no la llevo allí? Porque no cargo el vestido Mmm, ya, ya, ya Mira, ¿qué tal se le parece Si la llevo una gasolinera Y luego? Está bien Fuimos a la gasolinera Llenamos de aire No, las dos llantas Estaban bien ponchaditas Bien ponchaditas Ah, ya, entonces ¿Dónde la llevo, niño? Llévame a tal lado Que por ahí hay un lugar Donde puedo arreglar las llantas Ah, ya, ok Allá la llevo Niña, ahí donde usted dice ¿Está segura que Que le van a parchar las llantas? Porque a mí se me hace Que ahí no Entonces, ¿dónde la puedo arreglar? Más adelante hay una vulcanizadora Y ahí la puede arreglar Ok, ¿y está cerca? Sí, sí está cerca El señor coge Se baja Se acerca al señor de la vulcanizadora Y le dice Lo que pasa fue esto Usted le puede solucionar Y el señor dijo Sí Y le dije Ya, entonces aquí me deja Ok El señor cogió Bajó el carro Y yo ya había llamado a un taxi Le pregunto al señor de la vulcanizadora Mire, ¿cuánto se va a ir aproximadamente Todo esto? El señor dice Sí, lo que pasa es que la llanta Y yo le dije ¿Cómo cae? Lo que pasa es que ahorita No cargo efectivo Entonces voy a ir a mi casa A ver efectivo Para que me dé un estimado Para yo traerle el dinero Me dice Ah, ya Se le van a ir 10 dólares Yo le digo Ah, ya ¿Ese es el máximo? Me dice Sí, ese es el máximo Y yo Ok Yo ya regreso Cogí y me fue a esperar el taxi Llega el señor del taxi Un señor súper amable Y entonces me dice Niña, ¿dónde quiere que la lleve? Yo le digo Llévenme a la urbanización Tal Coge Y mientras va manejando Me pregunta ¿Qué le pasó? Y yo Otra vez a contar mi historia Íbamos en el carro Y yo iba pensando A ver Llevo las llaves Y aquí entro a mi casa Saco el dinero Voy y le entrego el dinero Luego de eso Voy a irme a grabar Porque ya no estoy de humor Para ir a recibir clases Cuando estaba cerca de la casa Veo que solo tengo la llave del carro Y yo Señor, ¿me puede llamar por favor de nuevo allá? ¿Qué le pasó, niña? No traje las llaves Yo Qué pendeja Que soy, qué idiota Que soy Qué estúpida Y el señor Ay, niña No se preocupe Y se callaba de risa ¿Cómo no se preocupe? Estas cosas pasan Yo le pregunté al señor ¿Cuánto se va a ver aproximadamente? Me dijo 6 dólares Entre mí Dije Si me van a ir 12 dólares Y 22 dólares Si me van a ir en un ratito Pero bueno Yo no me quedaba de otro Porque no tenía cómo movilizar Fui a ver las llaves Y el señor Y el señor me trajo para la casa Le dije Espérenme aquí Voy a llevar efectivo Y luego me lleva de nuevo allá El señor dice Sí, tranquila Ya me deja allá Estoy esperando mi carro No estaba el señor del carro Ay, Diosito que no pasa nada Yo cogí Me senté en el carro Y comencé a comer el bolón Que Elizabeth me había regalado Eso Llega el señor Había ido por unos parches Porque el hueco de las llantas Había sido grande Y ya Me arreglé el carro Y yo como que Ok ¿Cuánto le debo? Le dice Lo que pasa, niña Es que los parches fueron grandes Y tuve que ir a conseguir Por lo tanto Son 12 dólares Y yo Yo ya me imaginaba Que me iba a cobrar Más o menos Así que le dije Tenga, sí Yo cogí y me subí al auto Dije Bueno Voy a saltar a clases Porque tengo que hacer las tomas Y no quiero que piensen mal De mis compañeros Cuando en eso Iba manejando Y yo como que Puto, tripa Se me quedó la universidad Ya nada No voy a clases Voy manejando la universidad Estaba enojada Estaba indocumentada Estaba sin plata Estaba sola Se me habían reventado Las dos llantas Estaba con miedo Llego a la universidad Luego se me acercan Dos amigos que tengo ¿Qué te pasó? Y yo como que Estoy muy molesta Como para hablar Ya, tranquila Tranquila Y yo también Estaba demasiado Enojada Y bueno Voy a ir a la asociación Y voy a descansar un ratito Y ya ahí Ya me libero un poco De esta presión que tengo Toda la molestia Miro el reloj Faltaban tres minutos A ver, ya Ya me voy a clase Cogí Salí Y me senté A la dos de mis amigos En eso se acerca el profesor Y me dice Ah, sí Tu amigo ya me contó Lo que te pasó Pero, ¿cómo fue? Otra vez a contar Era mi historia y yo Y yo Y el profesor Tranquila, tranquila No pasa nada La suerte es que estás bien Y yo Ya, ya, ya Tranquila, tranquila Fue a clases Para mi suerte Salimos temprano Para mi suerte Después de tanta mala suerte Cogí mi carro Y me fui directo a mi casa Llego a mi casa A hacer tareas Porque necesitaba internet No hay internet en mi casa Y yo como que Dios mío ¿Qué más quieres de mí? Ya me dejaste sin documentos Sin plata Y ahora me dejas sin internet Luego de eso Me llaman papá ¿Pero qué te pasó? Y yo como que Tal, 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 tal No quería repetir la historia Luego de eso Mi mamá me llama Tanelita Pero ¿Cómo estás, hijita? Y yo como que Mal, mami ¿Qué te pasó? Y yo otra vez A repetir la historia Dice Ah, ya Pero buscas en tal lado Ya, mamita Pero buscas en tal lado Ya, mamita Pero buscas en tal lado Ya, mamita Pero no me dejas así Mamita Te estoy hablando Tía Así Lo que pasa Es que estoy cansada Mi puta Mi pasión Es que todo Lo puedo iría Y yo como que Tranquila Ya, tranquila Y yo como que Mami Ya no quiero nada Porque ya estaba Con puta Y que ella solo quería dormir Porque ya estaba cansada De tanta cosa Y mi papá me dijo Anteriormente Ay, hijita Pero rézale a Dios Yo Papá Llevo toda la maldita mañana Rezándole a Dios Y en este momento Ya no va a funcionar Dice Pero ¿Es para qué? Tal vez para que te hagas de voto Y yo Yo ya no creo en eso Como anécdota Nunca dejes el tripo de la universidad Como anécdota Haz mejor tus cosas Como anécdota Si compras un sándwich en la calle Procura guardar bien tu billetera Lo más irónico de todo Es que hoy día me cogen y me dicen ¿Se encuentra una señorita tal? Y yo como que sí Con ella Lo que pasa es que me encontré en la villa Y yo ¿En dónde la encontró? Dice Ah, la encontré al lado de mi casa En la organización tal Y yo Yo soy de la villa tal Y me dice Ah, ya Lo que pasa es que la encontré en el punto de encuentro Y yo como que Ok Y me dice Ah, sí Lo que pasa es que yo llego súper tarde Tipo como a las ocho de la noche No tiene un problema Y yo como que no se preocupa Que va a valer en mi esposa O sea Lo bueno es que encontré el pendrive Encontré mis documentos Y Encontré la tarjeta de memoria Para la que estoy grabando este video Lo malo es que los hijos de puta Me robaron 21 dólares No, 21 dólares Que los hubiera gastado en la pinche llanta Que se me detectó En los pinches documentos Que todo el que se ha ganado Porque en serio No tenía cédula Ni tenía el carnet de la universidad Y es como que Putos Putos de cédula Pero putos Bueno Creo que ese es todo el video de hoy Si te ha pasado algo similar Por favor Dímelo bajito En las cajitas de comentarios No olvides suscribirte a mi canal Que ves aquí Si tienes una idea De lo que quieres ver En futuros videos Por favor Dímelo bajito En las cajitas de comentarios Creo que eso es todo el video de hoy Así que Me despido Bye Hoy día fue un buen día Día mi cruz Comunifico Tengo mis documentos Tengo documentos nuevos Un buen día Hola auch Gracias Adiós